El que comete un delito es castigado, es sancionado, no existe impunidad para nadie. El que comete un minuto es un minuto, no existe impunidad para nadie. El gobierno del Estado de México está atendiendo este caso, haciendo las investigaciones. El que comete un minuto es un minuto, no existe impunidad para nadie.